Y fíjese ustedes los que se autoproclamaban como eran incompatibles con la corrupción e implacables con ella, se encuentran acercados por la corrupción. ¿Y con qué nos encontramos enfrente? Señalamientos y hostigamientos a los jueces que pretenden imponer además la censura bajo el disfraz del plan de calidad democrática y que han puesto además a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía al servicio de los intereses particulares de Pedro Sánchez, de su familia del partido y ahora hemos sabido también que de toda la tropa independentista han puesto ustedes a la Abogacía del Estado a su servicio. No hay institución que ustedes no intenten colonizar, pero vamos a hablar además de la principal y que encabeza escándalo tras escándalo tras escándalo la Fiscalía General del Estado, ese ministro número 23 del Sanchismo, que no cumple ni uno solo de los mandatos constitucionales.